Amigos de Entre Nota y Nota que gusto me da saludarlos y en esta ocasión yo muy bien acompañado porque llega a Guadalajara ya sabe que aquí nos encanta recibir talento y sobre todo si es más de los comediantes grandes de México y nada más y nada menos que el día de hoy aquí en el estudio de Aula Producciones, mi querido Edson Zúñiga. Aplausos muchachos. No, 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 lo que pasa es que también ellos reciben órdenes. ¡Aplausos! Porque aquí siempre les dicen cállate, 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 cállate. ¿A ti quién te calla? Cállate, ahí fue mi vieja. ¿Tu vieja? En mi casa mi mujer tiene la última palabra. ¿A mí me va la verga? Pero ella tiene la última palabra. ¿Quién te gobierna? Pues es que yo creo que Dios, yo creo que Dios y lo hace mal, y lo hace mal. ¿Por qué? Pues porque como que experimenta conmigo. ¿Ah sí? Sí, a ver, vamos a ver en qué la cagas hoy, dice. Todas las mañanas, vamos a ver hoy en qué la cagas, papá. Y tómala. Y yo siempre cumplo. Oye, ¿y cuánto te llevas castigado por Dios? Catorce años ya. ¿Catorce años? ¿Cuántos hijos? Y luego con eso de la pandemia, que estaba todo cerrado, el galeón estaba todo cerrado, que el embarazo, güey, a las gordas. Tengo un hijo de tres años, cabrón. Y yo tengo cincuenta y dos años, parece mi nieto. Porque mi hija tiene veintiún años. O sea, te aventaste el pilón. Pero no fue pilón, fue Pandemial, se llama. Ah, pues sí. Porque no había dónde echarlos, güey. Y luego el Vanix no quita la mancha de la alfoja, cabrón. ¡No, no! Y yo te dije... ¿Cómo, güey? 63 años, su hija tiene treinta. Y se abre y está caro. Y están esperando, güey. ¿Qué fue ahí? Lo que hace la mota. Yo ya voy a Parabéis a comprar unas patillas. ¿Te lo juro, güey? No, pues mira. ¡Chun, chun, chun! Ya fue. Porque la otra ya que estaba pidiendo el compañerito de juego. ¡No, hombre! Le compro un perro a la gente. ¡No, mames! ¡No, no! ¡Qué compañerito de juego! Pero mira, esta es parte de la vida, Mietzo, ¿no? No, con el primer año 52 ya no. ¡Córrele, córrele tú, cabrón! No, yo no tengo edad para andar corriendo. Oye, pero todavía te ves muy bien, estás joven. Todavía las andas cargando. Pues sí, pero me duele, güey. ¿Qué te duele? La asiática y la cadera. Me duele, güey. Porque uno como quiera coge. Pero al día siguiente así... ¡Oye! No te puedes levantar, güey, cabrón. A ver, hablamos ya. Pues sí, vamos a hablar de coger, pues sí. Pues vamos a hablar de coger, pues. Como si pudiéramos. ¡Qué bonito es la coger, güey! ¡Claro, claro! ¿Pero vas cuando, cuándo? Cuando no es la vega. Cuando no es la vega. ¡Ah! Sí, porque me dice mi mujer. ¿Hace cuánto no cogemos? Le digo, hemos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mamá. Yo, mira. ¿Qué si me hace que eres bien un sicón? Porque contestarán de los talates. Ojalá, compadre. No más, ahí te va. Porque yo sí me echo mis palos fuera de matrimonio, güey. Lo digo aquí en la cámara, güey. Sí. Pero con personas de edad, güey. O sea, yo tengo una noviecita, güey, que tiene 67 años. ¡Ah! Está dentro de un asilo. El asilo San Miguel Arcángel. No puedo celarla porque ¿cuándo chingados va a salir a conocer otro vato? ¡No, no, no! Ahora me dice, el casco, papi, con rayón o sin rayón, me dice. ¡Ah! Y luego, esta no pide iPhone como tus pinches huercas pendejas que no saben hacer nada. Pide y churpa. ¡Ah! ¡Hasta más barato! Y esta vez me dice, de chocolate no porque me da grura. ¿Y de qué se lo compras? Vainillo o fresa porque no hay opción. ¡Ah! Y nada más luego en el 8 o en el Super 7 que no hay opción. Y a huevo de chocolate, mi amor, nada más hay este de chocolate. Pues trae río pan. ¡Ah! Y estás feliz. Sí, güey. Porque no cogemos mucho, güey. A nuestra edad ya no es mucho en coger. Pero unas platicadotas que le meto. ¡No! ¡No! He aprendido tantas cosas, ¿sabes? Hasta matar el pendejo tú, güey. ¡Yo por qué! ¡Puro pinche dinero, cabrón! ¡No! ¡Yo qué, güey! ¡Puro pinche dinero! ¡No! Y ya te sacudió a la verga en el suelo. A ver, cálmate, cabrón. Bájale de velocidad. Oye, pero... Bájale de velocidad. Pero también es bonito, ese... Que coger aquí, que coger allá, que por acá, que por allá, ¿no? Es que luego te dicen, a ver, y cuélgate como chango. Y a ver, la de la lengua de víboras. Acá, cabrón, ¿cuál es la lengua de víboras? Por eso te digo. ¿Cuál? Ni siquiera saben qué está diciendo. Así de doble. Ah, ¿de doble? Ajá, de tantito acá y tantito donde huele acá. O sea, arriba, abajo, atrás, para acá... Viperina, viperina. Ah, esas lenguas viperinas son maravillosas. Sí. ¿Y cuál es la mejor posición? Pues donde uno no haga mucho. Y la otra goce. Ah, o sea, huevón aparte. No. No, no, pero yo le digo, tú exprésate, mi amor. Yo te espero. Yo te espero. Demuéstrame el arte. Y luego como mi mujer es gordita, huevón, porque... Hay algunas y hay otras, ¿no? Pero como mi mujer es gordita, huevón, la gravedad ayuda. Uno no hace mucho. Sola se ensarta, la rana como la que se ensarta en la estaca. Sola, ella solita, porque dice, es pleura, huevón, es pleura, es pleura. Pero yo no hago nada, huevón. Nada. Sola, la gorda, se ensarta. Y nada más, huevón. De la pandemia, yo conservo el oxímetro. Que lo tengo ahí en el dolor. Ah, ya, ya, ya. El del dedo. Ajá. Entonces cuando lo pongo, ya veo ocho o seis, le digo, ya, tardito, vágate. Ocho o seis. Ay, déjame agarrar aire, huevón, vágate, huevón. ¿Cuántos años llevas ya de cazado? Cada vez respiras menos cazado. Bueno, es que no soy cazado, huevón. Yo lo juro coger. Nada más te juntaste. Te juntaste, cogiste, chiquillos y se acabó. Esa es la vida. Ah, qué bonito. Sí, porque el documento, huevón. Es muchísimo. O sea, tengo que andar diciendo, mira, soy pendejo oficial. No, no. ¡Ah! Soy pendejo notariado. Soy pendejo notariado. Y mucha gente busca eso. Sí. Es como lo que les da seguridad, eres un pendejo inseguro. No, huevón. Yo soy pendejo notariado. ¿Y tú cómo te presentas? Yo soy pendejo libre. Yo soy pendejo libre. Estoy ahí por pendejo. Porque aquí sí. Sí, claro. Y cuando estábamos unos hoteles. Según yo, platicábamos de edad. Es que quiero coger gratis. Ajá. ¿Cómo? El palo más caro del mundo, huevón. No, ni coge uno. Mira, a poco. Y luego andas invirtiendo en otros hoyos. ¡Ah! Ahí les habla, muchachos. No, no. Mira, dice que ya le están pulsando. A este le está pulsando la... Es como cuando el pedorro, huevón. Un compa que le apodaban el pedorro, huevón. Todo el mundo tenemos apodos. Todo el mundo tenemos apodos. ¿Sabes qué? Aquí tenemos uno que le dicen así. Pues sí, huevón. El pedorro. Existe. Existe, huevón. Sí, claro. Y entonces tenía su novia. Un pinche nombre. ¿Qué pasó? Y la novia. Oye, huevón. ¿Por qué te dicen así? Ah, huevón. Pues es que todo pedo. Me dieron alubias. Yo nunca había comentado en la primaria. Y entonces, no mames. Me empujaban los pedos a mí. Y así me pusieron el pedorro. Oye, pues tus amigos. Pues es de toda la vida. Hay cabrones que no saben cómo me llamo. ¿A poco? Y me dicen el pedorro. ¿Es en serio? Es un chiste, cabrón. Yo dije, a lo mejor es el pedorro. No, huevón. Es un chiste. Ay, huevón. Y entonces, un buen día, huevón. Oye, pedorro. ¿Cómo está la pedorra? Y dice la novia. A mí que no me digan así. Ay, mi amor. Pues es de amigos. Tus amigos, huevón. Pero a mí que no me digan así. Yo me llamo Angélica. Y a mí que no me digan la pedorra, huevón. Yo nunca. O sea, sí me pedoreo. Pero pues yo por allá me voy a la esquina. Y allá lo tiro, huevón. No. No, que a mí no me dicen. Ay, mi amor, no seas mamón. No, huevón. A mí que no me digan así. Eso es una falta de respeto. A mí no me gusta que a ti te digan así. O sea, es de huercos, huevón. Y es de toda la vida. Toda la vida me han dicho pedorro. No pasa nada. No, no, mis huevos. Y total que el pedorro, la pedorra, el pedorra, la pedorra. Hasta que se emperra la vieja, huevón. Huey, a mí me siguen diciendo así. Te mandalo a ver. No seas mamón, mi vida. Qué la chingada. Es un pinche apodo, no, mis huevos. Yo te dije, yo soy Angélica González López. Y a mí no me van a decir la pedorra, huevón. Porque yo no, cabrón. Y se emperra y lo manda a la mierda, cabrón. No para ahí, huevón. Esta pendeja a los dos, tres meses se casa con otro cabrón de licenciado. O sea, pendeja. Se casa, huevón. Y total que están ahí en el templo. Ya la otra de blanco. El otro güey vestido de negro con su moñito. Y el pedorro bien triste. El pedorro bien triste. Sí, huevón. Y estaba ahí por el lado del, este... ¿Cómo se llama? Anda bien triste tu pedorro. El pedorro bien triste. Y estaba por el lado... Bueno, un ladito de la iglesia. No me acuerdo ahorita cómo se llama ahí de aquel lado. Y el pedorro, chichiche, huevón. Y la otra cabrona hincada ahí en el, este... En el atrio. Ah, estaba el güey en el atrio. Y la mujer estaba ahí, casándose. Es que no me acuerdo cómo se llama, huevón. No sé, huevón. Yo casi no voy a misa, huevón. El esplanada. El esplanada, no se llama así, pero... No, pero huevón. Y el otro, huevón, estaba en el kiosco. Ah, estaba en el otro. Ah, estaba en el otro. Y el padre, huevón, este, le dice a la mujer. Te estoy hablando, hija. Y el pedorro de aquel lado, huevón, llorando, bien triste, huevón. Y le da la huevón. Señorita, le estoy hablando. Discúlpeme, padre. Es que el pedorro me está haciendo así. No, hombre, espérate a mañana. Espérate a mañana, mija. No, puta madre. ¡Pedorrón! Espérate a mañana. ¿Cómo le va a ser? Ya sé. Sí. Mucho padre. Epson Zúñiga se presenta este próximo sábado en el Teatro Diana, amigo. ¿Vas a estar allá? Cuéntame. Pues ya regresamos por tercera vez. Qué gusto me da. Fíjate que la primera vez que venimos, venimos con Ceci Casanova. Que se llamaba Una Dama y Dos Pelasotanes. Yo no me acuerdo como se llama una. Que acaba de presentarse tu comadre Ceci hace poco. Aquí estuvo con mi mamá. La sin menisco, la adicionalita, porque anda mal. Sí, anda bien mala. Entonces venimos con Ceci y pues bueno, la comimos. Y además cruda. ¿A poco? ¿No le quitaste? No, nunca. Porque ni pelos le quité. ¡Panta poco! Te lo juro, como éramos dos. Y entonces pues abrieron a Ceci de lado y nace esto de Incorregibles. Ya venimos a Aldiana, ya venimos a Fiestas de Octubre y otra vez repetimos el día. Oye, me encanta. Como que al gusto. ¿Sabes qué? Me encanta que tu espectáculo, ustedes dos hacen química en el escenario y todos los boletos se venden, diario llenan, son calidad. ¿Y qué es lo que vamos a ver este próximo sábado en el Teatro Diana a las ocho de la noche? Ocho, ocho y media. A las nueve. No, que lleguen a las ocho y media para que compren sus chupillas. No, lleguen a las nueve, no le hagan caso a este cabrón. ¡Oh, pues! ¡Bueno, pues! ¡Tampoco tú! ¡Lleguen a las diez! Ya tenemos a las diez. Lleguen a las once, a la pura foto nomás. Chicos, al estacionamiento apáguenlo. Fíjate que este espectáculo nació, compadre, porque resulta que con el costeño. Alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de aplastarnos a tomar un bote de cerveza. Sabes que nos estábamos quejando amargamente que no podemos convivir por el trabajo. Entonces, oye cabrón, estoy en Morelia. Fíjate que vine a trabajar. Uy, no estoy ahí. No estoy en casa, yo ando trabajando en tal lado. Vives en Morelia, ¿no? Oye, compadre, me tocó trabajar en Acapulco. Uy, compadre, no estoy en mi casa, cabrón. Es que yo ando trabajando en tal lado. Y siempre era lo mismo. Entonces dijimos, vamos a trabajar juntos. Hace una mancuerna increíble. Vamos a trabajar juntos para no estar chillando, güey, que no estamos nunca... Sí, claro. Y entonces originalmente, güey, esto se llamaba del norte pa'l sur, del norteño pa'l costeño. Andábamos en eso, hasta que llegó el representante. Incorregibles, puto. Cállense los hijos. Y ya quedó, güey. Ya ha jalado. Hemos trabajado en muchos lugares de la República. Hemos trabajado también en Estados Unidos. Y en Canadá, güey. Ya fuimos a Canadá. Y nos ha ido muy bien. ¿Haces tu show en inglés? ¿Por qué? No. No, porque no me entiende nadie. Como va por mojado. Ah, sí. Lo hacemos en español. Y ponen subtítulos en inglés. ¡Ah! 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 ¡Saludita, amigo! ¡Qué chido! ¿Quieres algo, compadre? Ahorita pido una tostada de pata. Ah, ¿sí traes? ¿Te gusta echar pata o no? Sí, cómo no, compadre. ¿A poco? Claro, por supuesto. ¿Cuánto está hecha de pata? Pon tu diario o semanal. A la semana, mijo. No, porque diario dos, pero así como... ¡Ah! ¡Ay, no más! Así yo le digo, déjame ruptar, güey. Déjate que se me baje. Ajá, y ya. Y ya. A gusto, claro. El otro día me dice, mujer, échamelos en la cara. Ya no llegó, güey. Me lo tengo que echar en la mano y ya luego se los embarqueé. Es que ya no llegó, güey. Ya riego por goteo, güey. ¿De qué te acordaste, idiota, que te pones rojo? ¡Ay, no! Échatelos en la mano, compadre, para que cumplan. Ay, no, no, no puedo. Porque dicen las viejas que se desarrugan ellas. Ay, no, ya me hiciste como... El primero va a la mano, güey, a la voz de la semana. Hola, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Esto es algo de lo que ustedes pueden ver este próximo domingo. Hoy no más domingo. Este próximo. Te acordé, güey. Es que fue el domingo. Échatelos. Ya. A ver. Tranquilos. ¿Qué es lo que haces a hacer a uno, güey? ¿De qué te acordaste? Te pusiste... ¡Pues el domingo, güey! No llegaste... Es que antes, antes, a la edad del huerco hasta tiroleaba la chingadera, ¿verdad? Una estalactita se llama. Y para mañana va a haber estalagmitas. Y así, eh. Y ahorita... Eso te enseñan aquí en la escuela. No, hombre. Ahorita riego por goteo, compadre. ¿Qué pedo, güey, papito? ¿Qué pedo? Es que no ha llovido, güey. No ha llovido. No ha llovido. No, nada, güey. Y haces de Cochapala. Ya. Ay, no. Páscuaro. Sin Sun Sun. Allá por ponerle... El desierto de Huitzeo, güey. El desierto de Huitzeo se llama. Ya, nada. Ya te dan paseos en Razer ahí. Nos estamos acabando. Oye, mi querido norteño, el próximo sábado en el Teatro Diana a las 9 de la noche no se pueden perder a estos dos grandes de la comedia. ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿Cuánto quieres, mi padre? ¿Tres horas? No, más o menos dos. No, no, no. Porque tenemos que respetar tiempos y no sé qué, y del municipio, y nos regañan y nos amenazan. Entonces dos horas, dos horas y cachito. Y los boletos los pueden comprar en taquilla, en Ticketmaster o en El Galeón. ¿Ahí van a estar? No. Pero vayan, hay unas putitas gorditas que cobran bien barato. ¡Ah! Que recobren. Un chingo de celulitis, o sea, no vas a extrañar a tu vieja. Ahí está. El norteño y el costeño este próximo, próximo sábado es 22 en el Teatro Diana a las 9 de la noche. No se lo pueden perder. Créanme que nos la vamos a pasar increíble. Vamos a estar atacados de la risa y demás. ¿Cuántos años ya llevas en toda esta media? Ya 30 años. Cuéntame. Ya corrió el reloj. Ya 30 años. Y yo no quería, ¿eh? No. ¿Por qué? Pues yo soy de carrera, soy piloto aviador. Sí. Me acuerdo que algún día en la vida me dijiste cuando volví a una entrevista con Sensi. Pero que casi nunca te dedicaste a eso, ¿sí? Muy poquito tiempo. Yo acabé la carrera, trabajé para un avión bimotor, amigo de mi papá. Ajá. Y luego un ratito anduve volando con el Bester Gordillo hasta que me sedujo, yo salí corriendo y ya. Y ya, hasta ahí. ¿Y qué dijiste? Lo mío es la comedia. Sí. No, no, pues tú que lo mío es la comedia. Pues yo entré a un concurso de comediantes amateurs y de ahí para acá. Oye, ¿y en televisión ahorita qué hay? ¿Nada? Sí, güey. Hay muchos comerciales. De los ventiladores. Esos que se rompen, güey. Toma, medio chico de vista, güey. Ja, 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 ja. Güey, que le tengan miedo a Dios, cabrón. O sea, también caen cosas malas. ¡Ya lo saben si querete! También caen cosas malas. Pero que no chinguen, compadre. ¡Mira este ventilador! ¡No! Tiene la tercera velocidad. ¡Brrr! Déjalo, apago poquito. Ja, 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 ja. No más, güey. De verdad que no se puede. Y la Tania Rincon así. Ah, sí. Claro, claro. ¿Alguna propuesta ahorita? ¿Algún programa o algo traes? Cállate los ojos, compadre. Que estamos haciendo... Bueno, arranca la temporada. Segunda temporada de Compañito. Ajá. Se llama Chócaras Compañito. En septiembre. Ok. A principio de septiembre. Y ya se autorizó la tercera. Fíjate nomás el éxito, cabrón. Todavía no arranca la segunda y ya tenemos la tercera. Y el Compañito ya anda con todo. ¡Qué chingón! El qué chingón lo va a andar rogando ya a Toño de Valdez. No, no. Que se por culero. Que se rasque con... No, nada más. Ah, yo dije no. ¿Qué pasó? No, al contrario. Más bien los que no saben hacer tele son ahí en deportes, güey. Están haciendo mucho eco. Mi humilde opinión. Nada más. ¡Van! No seas malista. Es que sabes qué idea de ser armazón. Traen un ventilador para ti. Un dildo de goma y apretas un foto, güey. Oye, Edson. Me da mucho gusto que andas para acá, por Guadalajara. Mucho éxito, como siempre, que ya lo tienes. Muchas gracias. Y ahí vamos a estar este próximo sábado en el Teatro de Ana. ¿Te parece? A ver esto qué es. Ingobernables. Incorregibles. Incorregibles. Sí. Es que ya nadie te ingobierna aquí. Qué bárbaro. Te están ingobinando, güey. ¡Ay! Ingobernables. A ver. ¿Dónde te encontramos redes sociales? ¿Dónde vemos todo lo de los... Lo que antes era Twitter y ahora se llama ex. Ajá. Es arroba Edson Zúñiga. Arroba Edson Zúñiga con N. Arroba Edson Zúñiga. Y luego Instagram y Facebook, el norteño-oficial. Ahí lo tiene usted. Para que vaya y esté al pendiente de todas las presentaciones y demás. Porque anda por toda la república presentándose. Mi estimado Edson Zúñiga. Edson, como siempre, es un gustazo, amigo, hermano. Bienvenido a Guadalajara. Bienvenido a Aula Producciones. Ya no uses esos patines, güey. No, ya no. Ya se te lo da mi madrazo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eso dejas de ver a los profesionales. Es correcto. Yo sí sé andar en patín. Sí, se notó, güey. ¡Ya! ¡Me raparon! Ahí está. Amigos, continuamos con mucho más aquí en Entre Nota y Nota. No se despeguen.